Y como saben, Gok es una empresa tapatía dedicada a embellecer a la mujer, creando un concepto de mujer Gok. Esta mujer que es capaz de hacer cualquier cosa, es bella por fuera y por dentro. Así que, todas ustedes allá en casita, el próximo año, seamos mujeres Gok. Yo los veo con muchísimas más novedades en unos días. Les mando muchos besos y que se la pasen padrísimo en estas fiestas. Bye. ¡Gracias!